Hola en Consumo, soy Bania Rosas, soy una científica mexicana que vive en París, tengo un doctorado en microbiología, trabajo en el Instituto Pasteur y les agradezco mucho por invitarme a hablarles del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la COVID-19. El dióxido de cloro es una cosa que está muy de moda en México, he escuchado muchísima gente hablar de eso, todo mundo comparte, todo mundo intenta todas las moléculas posibles para curar el COVID. Que no prueban el dióxido de cloro, pues habrá una razón, ¿no? Si ni más allá de que el dióxido de cloro es así, es una sustancia súper tóxica, no tiene ningún efecto terapéutico, mucho menos, o sea, todo lo contrario, ¿no? La gente que cree que le está funcionando, porque hay gente que lo está tomando en realidad, ¿no? Yo no estoy muy segura que le estén dando dióxido de cloro, porque creo que es demasiado tóxico, ¿no? O sea, le estarán dando algún derivado, algún otro tipo de compuesto, pero bueno, es difícil saber, ¿no? Porque eso no es estandardizado, ¿no? Y segundo, yo creo que es demasiado peligroso, o sea, yo creo que la gente se puede quemar el esófago, el estómago, etcétera, etcétera, ¿no? En México, el COFEPRIS sacó un comunicado, ¿no? Para que la gente deje de tomar el dióxido de cloro, porque ha habido mucha gente hospitalizada, y también pidió que denunciaran, ¿no? A los que venden esos antídotos extraños. O sea, te puedes morir, yo creo, de un problema de haber consumido el dióxido de cloro. Es que, o sea, realmente lo que les estoy diciendo es real. O sea, imagínense que agarran el cloro con el que limpian el baño, el Cloralex. Agarran un vasito de agua, le echan un chorrito de Cloralex y se lo toman. Y tú me dices que eso te va a funcionar para el SARS-CoV-2. Pues sí, porque te está destruyendo el estómago y te está destruyendo el esófago. O sea, es que imagínate lo peligroso que puede ser consumir ese tipo de moléculas milagro, ¿no? Estás empeorando la reacción, ¿no? O sea, no le estás permitiendo a tu sistema funcionar como debería de ser en una infección. Porque tampoco hay que olvidar que cuando una persona se infecta de COVID también se puede curar sola, ¿no? Hay gente que se cura, o sea, a los tres, cuatro semanas, etcétera, etcétera. No todo mundo llega a un estadio grave de la enfermedad. Entonces, pues imagínate lo que le estás haciendo a tu pobre sistema. ¡Gracias!